¡Hola! ¡Hola chicos! Sí, los que están en el muelle. ¿También vienen conmigo? ¡Genial! ¡Súban a bordo! Mi nombre es José Bates y voy a visitar a nuestro amigo Guillermo Miller y a los demás. Vamos a animarlos en su fe. Están muy desilusionados. ¿Qué? ¿No saben lo que pasó? Bueno, junto con Guillermo Miller nosotros predicamos que Jesús regresaría a la Tierra el 22 de octubre de 1844, pero Jesús no vino y ahora todos están tan desanimados. ¿Se imaginan 50.000 personas en todo el país, de pie, en los campos esperando el regreso de Jesús? Nosotros vendimos todo lo que teníamos porque pensábamos que íbamos a ir al cielo. ¡Oh chicos! Estuvimos toda la noche esperando y esperando, pero Jesús no vino. A la mañana siguiente, lloramos mucho. No podíamos creer que estábamos equivocados. Bueno, ustedes también hicieron las cuentas. La profecía de los 2300 años es correcta. Sí, termina en 1844, pero en lugar de venir a la Tierra como pensábamos, Jesús comenzó la obra del juicio en el cielo. ¿Recuerdan lo que el ángel dijo que pasaría al final de la profecía de los 2300 años? Es correcto que el santuario iba a ser limpiado, pero nosotros creíamos que la Tierra era el santuario y que por lo tanto el juicio final iba a ser aquí, en la Tierra. Pero cometimos un error. Verán, cuando Dios le dijo a Moisés que construyera un santuario, le dijo que sería una copia del santuario del cielo. El santuario tiene dos partes, el lugar santo y el lugar santísimo. Alrededor del santuario hay una valla que forma el atrio. Cuando alguien pecaba, traía un animal sin defectos a la puerta del atrio y ponía sus manos sobre la cabeza del animal para confesar su pecado. Ese animal representaba a Jesús. Luego, el pecador mataba al animal inocente y el sacerdote tomaba la sangre y la rociaba sobre el velo entre el lugar santo y el lugar santísimo. De esta manera, el pecado era transferido de la persona a través de la sangre del animal al santuario. De manera simbólica, eso también sucede en el santuario celestial. Sí, todo lo que se hacía en el santuario terrenal era símbolo de lo que ocurre en el cielo. Todo tiene un cumplimiento en el cielo, solo que de una forma y en un periodo de tiempo diferente. Pero, los pecados transferidos al santuario no desaparecen así por así. Esos pecados se acumulaban dentro del santuario y después se limpiaban o sacaban. Sí, al igual que toda esta carga necesita ser descargada cuando lleguemos a nuestro destino. Por lo que una vez al año, cada año, el santuario era limpiado de todos los pecados que habían sido transferidos allí. Ese día especial se llamaba el día de la expiación. Era como un día de juicio para el pueblo de Israel. El pueblo lavaba sus ropas, limpiaba sus casas, oraban y ayunaban todo el día. Sí, lo guardaban como el día del sábado y no hacían ningún trabajo. Mientras el pueblo ayunaba y oraba, el sumo sacerdote rociaba la sangre de un macho cabrío encima del propiciatorio. Sí, justo encima de los diez mandamientos. Así, los pecados podían ser sacados del santuario. ¿Pero cómo? Bueno, el sumo sacerdote tomaba los pecados del santuario sobre sí mismo y los transfería a la cabeza de otro chivo llamado el chivo expiatorio. Ese chivo representaba a Satanás y era llevado al desierto para que muriera con todos los pecados. Así será al final. Jesús tomará todos los pecados confesados y los pondrá sobre Satanás y él será dejado solo, desterrado en esta tierra por mil años hasta el día de su destrucción. Ahora, en 1844, Jesús comienza a hacer exactamente lo que el sumo sacerdote hacía cada año en el día de la expiación. La única diferencia es que él no lo hace un día o en un año. No. Él lo hace hasta el día que se acabe el tiempo de gracia. Él es como el capitán del barco que va a la sala de control justo antes de atracar en el muelle y comprueba si todo está preparado. Jesús también observa nuestras vidas para ver si estamos preparados para ir al cielo. ¿Saben una cosa? Mi sueño era ser marinero. Así que, cuando cumplí 15 años, me subí a un barco y navegué hacia el mar en busca de nuevas aventuras. Estaba tan feliz. Sí, sí. Esa fue una experiencia maravillosa. Y fue en uno de mis muchos viajes que comencé a leer la Biblia que mi esposa había empacado en mi maleta. Oh, cuando empecé a leer, no podía parar. Cuanto más leía, más cambiaba mi forma de vivir. Comprendí que mi cuerpo es templo del Espíritu Santo. Así que, me deshice de todas las cosas que contaminaban mi cuerpo. La carne, los cigarrillos, el alcohol, sí, incluso la cafeína. Cuando hice esto, mi mente se aclaró y pude entender mejor la Biblia. Y esto es exactamente lo que significa ayunar en el tiempo del juicio. Por eso, no debemos comer lo que nos hace daño. Desde 1844, todas nuestras acciones son examinadas para ver si estamos preparados para la terminación de la historia de este mundo. Es como los exámenes finales. Todo cuenta para la nota final. Así que, hagas lo que hagas o comas, te vistas como te vistas o como te comportes, hazlo todo para la gloria de Dios. Daniel vio a Dios sentado en un trono, escudriñando los libros de registro de nuestras vidas. Y si se encuentra escrito un solo pecado en frente de nuestro nombre, no podremos entrar en el cielo. Pero, si confesamos nuestros pecados y los abandonamos, Jesús los borra y cuando regrese, nos llevará al cielo. Bueno amigos, ya llegamos. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!